El pasado jueves en Guadalajara se hizo la presentación oficial de la cuarta edición del torneo de aniversario Illusion Ball. Mario García, subdirector del grupo Illusion, se encargó de dar la bienvenida a los medios de comunicación. Este año nos van a hacer el favor de acompañarnos jugadores internacionales de Puerto Rico y de Costa Rica. Cada vez queremos internacionalizar más nuestro evento y esto se ha logrado gracias al trabajo del grupo para tener una bolsa muy competitiva y muy atractiva. Un torneo de alto nivel y expectativa que busca fomentar el deporte en los jóvenes y la integración de las familias en un ambiente 100% familiar. Es un torneo muy bonito donde te encuentras viejos conocidos y sobre todo es un ambiente muy cordial y de mucha familia, de mucha competencia y de muy alto nivel, insisto. La cuarta edición de este torneo incluirá varias modalidades. Una bolsa de más de 480 mil pesos es la que se repartirá en premios y por si fuera poco la gran sorpresa, un automóvil Ford Fiesta 2015 al juego perfecto. Pero lo que más nos diferencia de los demás torneos es que regalamos un automóvil al primer juego perfecto que se tira. Marcelo Magrassi, campeón de la edición 2014, se dio la oportunidad de hacer una invitación. Es una sorpresa el boliche. La verdad, cualquiera puede ganar una línea. La línea es muy diferente de estos torneos porque son como enfrentamiento directo. Entonces una línea cualquiera te puede ganar. Para inscripciones y mayor información, comunicarse al 36318968 o buscar las bases en las redes sociales o en el sitio web www.illusionball.com Es un torneo importante, es un torneo de mucho roce y sobre todo les brinda fogueo para los eventos internacionales. Es el cuarto torneo de aniversario Illusion Ball, un evento de primer nivel y máxima categoría y por supuesto tú y tu familia están invitados a participar.